¿Dónde he ido a la señora? ¡De puta! ¿Por qué no pillas a una perra? Pero cuando no acampéis... ¿La puta gracia? ¿En serio me gusta estar así para la partida? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy yo, Silvia Ali Y en el día de hoy os traigo... Os traigo un virus en vídeo Porque vaya, si ahora mismo alguien estuviese aquí a mi lado Le contagiaría Le echaría un moco de repente Que se queda en cama durante una semana Os traigo un vídeo de Call of Duty Probando Call of Duty El blanco 6 El tan esperado blanco 6 El que se cree que ya va a recuperar la esencia de Call of Duty Lo vamos a probar Yo le voy a decir que he jugado una partida Me ha gustado, me ha gustado Y nada, eso es lo que he dicho Que estoy enfermísima Quería hacer de hecho directo hoy de Call of Duty Pero vaya, es que... Me cuesta hablar Pero bueno, aunque sea quiero hacer vídeos Mostrando... Ya no mi primera partida Si no, mi segunda partida ¿Vale? Pues aquí da comienzo mi segunda partida Soy una mala A mí me gustaba ver Black Ops 3 Por YouTube Pero yo jugaba... Pues ya lo he dicho muchas veces Yo no tenía los recursos para jugar aquí Así que yo soy una mala Pero yo quiero aprender Así que dejarme consejos Me estás poniendo nerviosa, mi cacho Esto va a ser literalmente de nueva pro, ¿eh? Confío en que seré pro algo Algún día dentro de 50 años Vale, ¿esto qué es? Esto es dominio A la gente... Está bien en la boca Eh... Disculpadme, de verdad Estoy en ello Estoy aprendiendo No sé si este mapa estaba en los placos antiguos La verdad es que no me suena de ver en ningún vídeo Eso, modo dominio Aquí es coger la zona y pilla el punto No entiendo Este ha pillado Vaya que se ha pillado Estás por delante En la primera partida me he hecho 28 bajas Aquí no me crea El de enseñó luego la estadística Bueno, luego Ya, ya, ya sé que no me voy a creer Pero os lo juro, ¿eh? Eh... Os lo enseño luego Os lo enseño Vale, aquí me tengo a acercar a alguien Y ya... Y ya... Y ya manejo Es que... Acabo de... Vale Es que de todos lados Claro, entonces... ¿Qué modo? He jugado un modo donde... Como que había que inactivar cosas O sea... Y íbamos todos juntos Y yo quise así Nada bueno Aquí es como te puede venir de tola ¿Vola? Por aquí hay un azarra ¿Ya dónde queréis? Allá Vamos a volar Qué huevo teníamos, amigo ¡Vale! ¡Vale! ¡Una muerte! Vale, bien, bien, bien Mi primera muerte en... En... Videograbado Regreso al combate Ah, que me he ido fuera Perdón ¿Pero para qué me dejáis salirme? Bueno Este es lo que he visto Eh... Muchas opiniones Opiniones de que... Ha resucitado el Call of Duty Y otras opiniones de... Sigue siendo la misma mierda de siempre Eh... Yo la verdad que no sé qué decir ¿Para? En la zona de... Porque entonces no entiendo ¿Dónde tengo que tomarla? ¿Dónde está la zona? ¿Por ahí no? Porque por ahí me matan Como que... Hay... Algún sistema De partidas Que permite que haya hackers O cosas así Como raras No lo sé No me hagan mucho caso Pero he visto opiniones contrarias Cuando salió la venda Tú estás yendo lentamente Y yo voy a salvo Perdemos B Ahí no hay nadie, ¿eh? No me tumba aquí Y viene alguien Es que ¿por dónde puede venir? Es que ¿por dónde puede venir? Que no me sé encima de los controles Está bien, ¿no? Está bien, está bien Está loco La hemos pillado de loco Está azul Está azul y Mónica Eh... Charlie Charlie Pero no me sé los mapas ¿Hemos perdido C? ¿Es C? No No me sé los mapas No me sé los controles Vaya, que es muy malo No va a ser desastre Pero... Yo lo intento, ¿eh? Yo lo intento Yo lo juro que lo intento Lo había visto Uy Uy, uy, uy Esa rodilla vibratoria Es que estamos peleando todo ¿Vale? Yo la salud Y aquí la zona Y no sé No sé No sé Que lo he puesto mal Así De un día Hasta otro Que ayer me dormía Y me he levantado Si me hubiesen pegado Una paliza Allí he estado de fiesta Toda la noche Que vaya mucho frío Pues así me he levantado Siento que no he dormido nada Horrible Yo no sé Será un virus Que he estado incubando No No me pregunté Por eso No os acerquéis a mí Dad me gusta Para que me recupere A mí pronto recuperación Me gustito Me gustito Para la cargada Pidiendo me gusta Yo sí soy muy buena Con buena limuista No Vale, me he hecho dos kills ¿No? Dos pedazos de kill Ah, no ¿Qué? No, no, no sé No he entendido lo que estoy diciendo No, no sé Ni la de las tradiciones Tres toman Tres toman ¿Tres toman de kill? Otra vez fuera del combate Hermano Pues no me dejéis irme por ahí ¿Por qué no nos vamos a hacer? John, ¿qué hay hace? ¿Hay que ahí está a David? Claro C, Charlie B, Bravo A, muy bien Vale Eso por lo menos ¿Están intentando disparar por algún lado? ¿Pero dónde entro? ¿Por ahí? ¿Hola? ¿Pero dónde está? ¡Se movió! Ay, no puedo dar tiempo Tirar la grana Bueno, me he llevado a uno Algo largo, ¿no? Eh, pues eso RCXE enemigo en vuestra zona Cualquier consejo Crítica, constructiva Eh, por favor Por favor, voy a ganar Entonces, ¿por aquí no me doy? Sí ¿Por dónde me ha dicho Que no puedo ir? Pero aquí está mi cadáver Qué bonito Espérate esto Si hago así Claro Lo tomo B No, esto no lo quería hacer Pero estoy yo sola ahí Tomando B No, C ¿Qué coño tengo? Controlando Bravo Casi Si lo hubiese aumentado Desde el principio Otro va a llevar tarea, ¿eh? Sería la heroína del equipo Pero como no Pues soy la puta Lo que cambia, ¿eh? No viene el segundo De la partida No, pero Me está gustando, ¿eh? Porque después de la decepción Que tuve con el Equidefian Hace poco Eh, anclaré vídeo aquí Eh, horrible Con lo que me gusta Me lo sube Que soy mala Pero vaya Es móvil Es móvil Y una puta máquina Claro No tenía otra cosa Con la que jugar Voy a tomar el objetivo ¿Quieres una persona? Es una maceta Es una maceta ¿Por qué le pegó a una maceta? Asegurámosme Yo sé Yo cuando veía vídeo Willy Rey Vegetta Cuando el Calvo Duty Y veía a la gente Que es que yo no la veo Yo estoy tranquila en mi casa Viendo los vídeos Es el único que veo en la casa Mantened la posición actual No, no, no No, realmente Según en qué juego ¿No? En Minecraft Claro que va a haber Un problema Pero aquí no puede No, no, no Perdemos A ¿No? Sí, sí Perdemos B Yo, yo me empeñé en pillar Me he pillado Me he pillado ¿Por qué tenemos quinto? ¿Qué es? Eh Y yo Yo no veía aquí a la gente Que le he visto Cambio Willy Rey Vegetta De repente Mira que se veía todo negro Que los blancos de antes Bueno, en general Los grafimos antes Que eran más oscuros Le han pegado a alguien Ay, señora ¿Cómo corre usted? Señora Será un pavo De 33 palos Que es evidente Para aquí Pero bueno Para mí era una señora Mira, mira Tío Yo La primera partida Me ha pasado Yo me dio bien Por eso digo Bueno, voy a grabar Pero vaya Parece que estoy haciendo Un poco ridículo La misma señora Pero bueno Aquí estamos Para aprender Vale Qué buenas son Qué buena Vale Mira más Bueno Esta es la misma De siempre ¿Por qué sois tantos En nuestra zona? Quieren capturar ¿No es insuficiente? Ahí han matado a alguien ¿Alguien? ¿Alguien malo? ¿Eso qué es? Yo he visto ahí Una persona Yo creo que era mala Ah, no No sé Quédate vigilando ¿Vale? ¡No! Pero la gente Sabe disparar a la cabeza Realmente no es difícil ¿No? Hay que apuntar a la cabeza Pero Son difícil ¿Dónde ha ido la señora? ¡Qué puta! ¿Por qué no pillas zona, perra? ¡Un tirador! ¡Oh, perra! Podrías pasarme así Toda la vida No, se ha quedado aquí ¿Aquí? Sin pillas zona ni nada No, ahora aquí va a venir alguien Bueno, ¿esto qué es? ¿Apoya? Me sale aquí un botón Sí, apoya ¡Hala! A mí esto en el tutorial No me lo han enseñado Que menú tutorial Amigo mío, ¿eh? Qué buena Bueno, bueno, bien También sé que tengo cosas Especiales Ataques Tampoco estoy usando Porque si no se dispara Desplegando R-C-X-D 11 Complegado ¡Vamos, Charlie! ¡No, no! ¡No, no! ¡No se le va a hacer mal! ¿Y el primo que iba conmigo? ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha muerto? No me he enterado Toma de Bravo Toma de Bravo Nada ¡Charlie, no! ¡No! Un lugar Un lugar Un lugar en el mundo Defendiendo ¿Por qué defendiendo? Tenemos A-B Tenemos A-B Voy a defenderlo a saco, ¿eh? Porque es que no Con C no gana, ¿eh? Pues voy a C ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué soy del inteligente? Ah, es que con C Es que hemos perdido B Nada, hemos perdido Pero ni tan mal No, gracias a mí, obviamente Yo he avisado Me pillo Ay, digo, me pillo Chali En el último momento Ah, no hay puntito Efectivamente Vale, tercera partida Y todo el duro por aquí Esto es el típico modo En el que hay que matar Todo lo que pillan Y es el típico en el que voy a pillar Porque, claro El único objetivo es matar No pillas sola Entonces Por aquí va a venir Tener tobillito Te da, hermano Vale Me estoy rapiñeando, ¿eh? Que lo sabía Dios, es que de todos lados Entonces tenía que estar por ahí Ese tirito tonto No me preocupes ¿Pero a qué me quiero venir, hermano? No me estás con cero ¿Qué es un campero? Voy a campear a yo también Yo es que no sé campear Encima Nada Vamos a pillar Pero vaya Que seis O sea, que dos de esas seis Quintas mías La La roba, ¿no? A la gente Soy una sinvergüenza Una buitriz Una basura ¿Dónde está la gente? Nos hemos adelantado No me ha adelantado ¿Está muerto? ¡No me! Eso Eso de baja así Pero en blanco Como chuchur mío ¿Eso qué significa? Como baja Pero triste, ¿no? ¿Qué hace? Como baja Baja triste, ¿no? Cuando sale en amarillo Como baja bonito Lanzo una granada Bueno, muero Está de casa Lo sabía Sí Tendría que haber oído Probablemente ¿Pero qué, hermano? ¿Tenía de este? ¿Tiene vida? Bueno, espérate Problema Problemita técnica Venga Bueno, no voy a ver Que se muera O sea No lo voy a usar ahora Así que no me rayes ¿Esto qué es? Derrapuerto ¿Qué puerto? ¡Ay, joder! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Es lo que me entretengo yo, eh Tendría que estar matando gente ¿Hola? No 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 Aquí a alguien ¡He visto la sombra! ¡Uy! Si es que parece una pelueta ¡Oh! ¡Fener todito! ¿Qué significa que esté en blanco? ¡Oh! ¡La ha matado! Pero Se es el equipo rojo Y me parece triste Se la haya matado ¿Sabes? No sé No No me entendi Pero Es que creía que era una persona Digo que hace aquí Y hay que ser ruin ¿Hola? 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 ¿Solicito un helicóptero escolta en mi zona? ¿Hola? ¿Hola? ¿Una rata? No, soy gilipollas Perdón, perdón Lo siento Me cago la rata Digo Hay que eliminarla rápidamente Aquí no puedo levantarte ¿Esto qué? Le voy a dar No sé qué Voy a ir a encender el móvil Disculpame Que chupro ¿Estás encendido? Yes Vale ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Joder Que Me conozco tan pocas cosas Yo no he traído el elco ¿De dónde estaba él? He traído él Buena Ahí hay otro Bien ¿Yo? Yo no, yo no A mí no me veis Vale Vale He vuelto ¿Qué hace? No sé si está cargando Me ha salido un símbolo de algo ¿Qué era? ¿Es de lo ili... No, había un helicóptero Dale, dale ¿Cómo va a ser la baja mía? ¿Eso es que asistencia o algo? No, pero ahí hay algo ¿Por qué venía la bala de ahí? ¿Quién había ahí? No, yo ahí símbolo cien veces Que he hecho la baja Y me ha salido así ¿Ve? Está maldito Pero yo el otro No lo he matado yo La da una bala tonta Joder Qué rabia le habrá tenido que dar pago Ahí arriba y abajo ¿Eso ha muerto? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Pikachu? ¿Qué te pasa? Me están vendando ¿Tiene problemas más graves Que la muerte? Respóndeme ¿Puedo pasar cierto? Tengo un botón La V Que es pa' matar Ataque y curta Así que tendría que usarlo La verdad ¿No puedo subir los Z? ¿Hola? Escucho cosas Claro, si tuviese Los dos auriculares A lo mejor escucharían ¿Eso era del juego? ¿Hola? Me he vengado Me he vengado Me he vengado Espabelado Por el espabelado Escucho cosas Pero ¿Y cómo diferencias el paso De mi equipo De paso del enemigo? Hay que hacer buenos oídos En verdad La gente que juega ahí esto ¿Tenéis que tener un oído? Bueno, bueno Solicito un helicóptero Escolta en mi zona Aquí hay muerte En algún momento En algún momento ¡Está nunca! ¡Toma! ¿Qué he hecho? ¡Muy bien, muy bien Y yo Aquí, atrás Arriba Más arriba aún ¿Qué es esto? No, abajo Yo no sé Yo, yo Yo, gente Aquí hay alguien No ¿Qué escucho? Ah, nuestro helicóptero ¿Alguien malo? Allá ¿Cómo se marca? ¡Muy bien! ¡Qué vaina! Quizás no es buena idea Ir detrás tuyo No, no No es muy bueno ¿Salió? ¿Taballero? 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 ¡Taballero! ¡Tabando te veo! Yo me tengo que cambiar el nombre No sé cómo cambiarme el nombre De... ¡Taballero! No sé cómo cambiarme el nombre Del Call of Duty Me llamo Anon Soy un pedazo de hano No sé por qué Me lo ha explicado Un mensaje así Ramidillo No, ha dado tiempo a leer Estoy lenta, vale Me estoy enferma Es que no me encuentro a nadie O me miento la boca del lobo No, no entiendo Me alegro, no he hecho nada Bueno, eliminaciones 16, a ver, ni tan mal Mejorable, sí Pero bueno, nadie sabe cómo he hallado Vale, no me entero igual al modo No me entero igual al modo Coge chapa He cogido tu chapa Para perder la vida ¿He muerto aquí? No, no he muerto aquí ¿En qué consiste este modo? Tendría que haberle ido Ah, no me entero de nada Y ya chapa, ¿no? Del equipo malo Tiene pinta, vale Para ver a alguien ahí ¿Usted es malo? No, no, usted muere Usted es malo Usted, usted es bueno Sé que a muchas personas Le va a dar ansiedad a él Y yo, ¿estaba lejos? Que me han echado Ah, no Que han echado otra granada Para mí Diana ¿Dónde está el enemigo? El helicóptero escolta Llegando a vuestra posición Ese es malo O sea, ese es bueno ¿Escolta? ¿Se te va en rojo? Eso no, que me escolta Eso es que me quieran Vale Vale Estoy bien Pero que ya una Eso es que se guarda No, si yo la pierdo No, te cuentan una No, esto me está dejando loca Gracias Me están viniendo recuerdos de Half-Life ¿Se ha acabado ya? Vamos ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué alguien pide en chamba? Esa es la mía Bueno, así se puede saber Dónde está la mía ¿Qué es la mía? Elícóptero escolta el enemigo Mía ¿Tú qué? ¿Qué? ¡Hala! ¡Hala! Creo que me ha durado, tío ¿Por qué estaban como en rojo? Pregunto si tuviese interés Bueno, espero que haya alguna alma rarita, tío ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué? 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 Pero bueno, he pillado a esa y esas se guardan, ¿no? Aquí hay que dar la vida con la chava, ¿no? Eso es lo importante La tura pu... ¡Qué? 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 Pero aquí, ¿cuál sería la mejor estrategia? Ponerte un chum? ¡Pregunta! ¡Joder! El pillado, esto va a ser pro play O sea, va a salir top pro play ¡Adiós! ¡Pregunta! ¡Vito juntos! ¿Se llama? ¡Buena peli! ¿Qué? ¿Adiós? Yo no sé qué pillar Le he robado la arma, en jodad ¡Vaya puta mierda! ¡¿Qué es eso?! ¡No la tengo, no! ¡Ya tengo la mía! ¡No me la llamo! ¡Muartillo! ¿Arién? ¿Hola? ¡Pregue! ¡Pregue chapita! Me va a matar el que está tumbado, ¿no? Ya no sé de dónde me matan ¿Por qué? ¿Quién soy? ¿Vale? Pero es que no vale llenar la kill Y no coge la chapa ¿Qué capacidad de explotación tiene esa grana? Le ha venido a arpeo, si no, no daba a arpeo No le daba a uno, le daba a otro Bueno, el tubillito Si me hubiese dado brisa Quizá le daba Necesito urgentemente ampliar cargador Porque claro Si fallo un champado Pillo En verdad no sé si esto que hago Bueno Morí por pillar a la chapa ¡Glane! Pillao Pillao ¿A quién le estamos disparando? ¿Tú ves? Uy, espérate Se las arroba La mala suerte no existe Ahí va a regular la kill Hostia vaya que se me va a regular Qué mal me siento, eh Todos contra todo, ¿he leído? No Contra todo Pero todos contra todo No me jodas No, no No hay equipo ¡Que no hay equipo! Yo no... Yo no quiero jugar así A mí no me gusta A mí me da miedo De este modo, eh Yo voy a dar Pues no me ha dejado Pues si yo me he asomado para allá Y no he visto a nadie ¿De dónde ha salido? Si es que no, no, no Si el equipo no hago nada Imagínate que uno a uno Bueno, me tengo de enfrentar a mi... Mi miedo ¡Baja! ¿Por qué me dan una baja? O sea, no entiendo lo de la baja Aquí hay que jugarse la vida Aunque sea me llevo una pa' casa ¿Camuflaje o qué? ¡Olé! Ahí, alguien Alguien que asome... Una avestruz Que asome la cabeza Y... ¡Fino! Vale, bueno... ¿Qué me sigue? ¿Por qué? ¿Y qué me disparó por aquí? Que estaba antes ¿Hola? Me van a matar... Me van a dar por detrás ¿Qué? ¡Ay, señor! ¡Las mentes! ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué mansedado! ¡Ay! ¡Ave maría purísima! ¡Ah, míralo! ¡Aquí lo hemos encontrado! ¡A Mario Bob! Antes Mario Bob me ha matado ¿Cuánto se ha matado esto? ¿Alguien lo sabe? A ver... ¿Alguien lo sabe? No sé... ¿Alguien del equipo me dijese? Bueno... ¿De equipo no? ¡Ahora somos todos enemigos! ¡Espera! La curiosidad me está robando, ¿sabes? ¡Dios! ¡Qué pesado Mario! ¡Chico! ¡Déjame vivir! ¡Yo ya estoy prometida! ¡Yo! ¡Ya estoy prometida Mario! ¿Te gusta Anon eh? ¿Te gusta Anon? ¿Me puedo meter? ¡Es Mario! ¡Mira Mario! ¡Eh Mario! ¿Cómo te gusta esta zona? ¿Esta zona no? ¡Qué chula! ¡Me encanta! ¡Hola! ¡Vente! Voy a subir escalera En lo harto me siento un poquillo mejor He visto alguien ¿Puede que vaya por aquí? ¿Dónde está eso? ¡Balas, balas! Otro por detrás ¡Ay Mario! ¡Mario wooo! ¡Mario wooo! ¡Tiene la cabeza loca! Bueno, cinco aquí ¡Seis! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Vamos a reposar un poquillo aquí la comida ¡Un momentico! ¡Olé! ¡Rentíbulo mundo verde! de si es que con lo que lleva ese hombre yo me voy lejos a mario mario por aquí no estoy un alumno mario g y no ve a nadie paso es que a mi campeón no se me da bien no me gusta me da mal sido tío mario boss es que parece que solo es un drama mario 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 yo sé que sólo estamos mario y yo mario que apostáis a que el próximo me manda se llama mario un ligue al vídeo un ligue al vídeo mario marito la próxima persona que me encuentro va a ser mario que veréis y yo porque no me encuentras a este si es que eso es mi caso no hay nadie no vaya pues no era mario bueno por lo menos encontró a alguien yo esto está muy carmado tiene mario la 7 aquí ya veréis va a ser mario quien haré me he cegado mario mario no es me estoy mareando si me estoy mario 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 si es que lo sabía mario amigo donde está donde está usted mario 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 me da miedo me ha acercado porque he visto un punto rojo en el mapa y no he mirado al frente eso me pasaba de pequeña o sea no con un mapa sino con un mapa me corría y en vez de mirar para el frente yo miraba para el lado no sé a lo mejor me creía un cangrejo ahí había una persona un dato curioso ¿de dónde la he visto? por aquí me han tirado una de grana mario que buena mario mario controla la verdad el arma el arma la controla mario una piscina mira por aquí se entraba puedo igual que salgo de aquí puedo entrar la zona ¿dónde estoy? ah que se puede ir por otro lugar ¿alguien? ¿por qué se cuenta que estaba aquí? ¿cómo? ¿por qué iba ahí y se gira? ¿qué le hace a girarse? son los pasos ¿hola? mario 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 que se acerca lebró ya que lo mate es otra cosa mario mario me lo ha robado mario mr walkie no me lo robe le robe no robe me lo robe no robe ¿dónde está? no lo sé Ah, si me va, da igual Vale, está bien, nueve Nueve está bien, eh, para ser yo sola contra el mundo Está bastante bien Yo creo, ¿no? Me dais, ¿qué me dais? ¿De luna a río en mi primera partida? Marito Eso, ¿no? ¡Gane, Mario! ¿De luna a río en mi primera partida? ¿Cuándo me dais? Sé sincero Full sinceridad, eh, no pasa nada, no voy a llorar Pues sí, pero bueno, no lo vayas a ver Si lloro Claro, es que es muy importante Llevar dos auriculares Yo se lo llevo uno Es por eso Marito Me encuentro ni a Mario, esto es la misma zona ¿Dónde frecuenta la gente? Una persona, creo ¿Pero qué era? ¿Es un muerto? ¡Ah, muerto! Era una trampa Me tengo que caer de aquí Estoy escuchando cosas Ya en mi casa Un perro barbo ¡Toma! ¿Pero cómo no campeéis? ¿La puta gracia? ¿En serio me gusta estar así toda la partida? Así, así estoy que no veo a nadie ¡Dale vida! ¡Dale vida! Hermanos, ¿qué hacéis? ¡Puto campeador! ¡Puto Rambo de miel! ¡Ah! ¡Rambo! ¡Uy! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Quema! ¡Qué perro! ¡Puto Rambo! ¡Puto Rambo! Hermano, lo puedo denunciar por No divertirse No puedo No ser divertido ¿Cómo va a estar así? Me he tirado Me he tirado Como si me pudiese enganchar ¿Eres Rambo? No, Vince Vince se mueve Rambo no lo he visto moverse ¿Cómo Rambo? Con lo que me gusta mi Rambo, eh Encima Y ahora lo hubo de llamarte Rambo Rambo no he cagado Rambo va al pecho de cubierta ¡Dónde la tía! ¡Hombre! ¡Madre mía! ¡Claro, Rambo! ¡Rambo el campeador!